El tema de desaparición de mujeres es muy amplio y complicado porque no es un fenómeno aislado, en realidad está relacionado como con otras situaciones, como por ejemplo la violencia contra las mujeres, que me parece que es una situación de emergencia nacional. La violencia se intercala y se intersecciona con algunas otras categorías, por así decirlo, como la edad, el contexto, la clase social, hacen que las mujeres puedan tener mayor grado de vulnerabilidad en ciertos contextos o en ciertos territorios. Me parece que también la situación de machismo, de misoginia que se vive en la sociedad, eso tiene muchísimo que ver para que desaparezcan las mujeres. La desaparición de mujeres tiene mucho que ver con trata, la situación de trata de mujeres, trata de personas. Las mujeres que son tratadas son identificadas justo por estos riesgos o estos grados de vulnerabilidad, entonces es un proceso sobre todo que tiende a ser directamente el gancho son sus emociones. El gancho es salir de una situación de precariedad para llevarlas a otros contextos donde supuestamente van a encontrar mejoría en su estabilidad social, económica, emocional. Pues consideramos nosotros como colectiva que sí es necesario que la desaparición de mujeres, de personas en general, sea un protocolo real y que se establezca como fundamento en el Código Penal. Es cierto que en el artículo 34 habla sobre la desaparición, pero no se tiene un protocolo real con esa severidad para localizar a las personas. Además de que solamente se menciona que las personas, las familiares tienen que esperar a veces hasta 48 horas para poder comenzar todo este proceso de búsqueda, pero pues es emergente tomar conciencia y hacer acciones desde el momento en que se tiene la desaparición de una persona porque pues su vida está en riesgo y eso es lo preocupante. Entonces esa situación social en que tienen a las mujeres o nos tienen a las mujeres, es un estado como de opresión continua, no solamente en el espacio doméstico, en el espacio laboral, hasta en el educativo, se relaciona mucho, por ejemplo, con la falta de perspectiva, no solamente de género, sino por ejemplo en este caso que las mujeres adolescentes son las principales que desaparecen, hace una falta de perspectiva de juventudes o de adolescencia. El objetivo es para visibilizar y concientizar de esta problemática que se ha ido agravando en el Estado de México, donde a pesar de tener dos alertas de género, una de ellas por desapariciones de mujeres, pues en realidad de disminuir ha ido en aumento. Muchas veces las personas tienen tan normalizada ya la violencia contra la mujer que incluso al ver una ficha pues ya no le toma importancia o piensa haya desaparecido una más, y ni siquiera se toma la molestia de leer los datos de esas personas. Entonces creímos y consideramos que al ser rural tendría un mayor impacto y decidimos plasmar ahí las imágenes de todas las desaparecidas para no olvidarlas. Esto hace que los mecanismos no se estén llevando a cabo como tal, aunado a también fallas estructurales dentro de la misma institución. ¿A qué me refiero con esto? A que dentro de la institución hace falta personal para la carga de trabajo que hay, hace falta que el dinero que está etiquetado para gastos de investigación o todas las diligencias de investigación no están bajando a las áreas en donde deberían. Hablamos aquí pues también que hay, se sabe, ¿no?, algunos casos de corrupción. El 22 ella salió de su casa para su trabajo y quedó de regresar a comer con mi abuelita. Ya no regresó, entonces el 23 en la mañana pues la estuvimos contactando y ya no pudimos pues tener contacto con ella. Y fue que fuimos a Matlazincas a levantar la alerta a Amber. Y bueno, desde ahí empezó todo la búsqueda e investigaciones. Estaba planeando una marcha porque iba pues más de una semana y no teníamos ninguna respuesta. Pero pues por todo el movimiento que hubo en las redes sociales me contactó la fiscal de género, provincia, ella trabajaba ahí en la Proco y pues tuvimos una plática con ella en donde no dio su palabra, que iba a hacer todo lo posible. Entonces fue por eso que se calmó ya todo lo de la marcha y lo que íbamos a hacer. Pero pues no, en realidad nada más fue como para que ya nos tranquilizáramos y no hicieramos nada porque ya pues hasta el momento ya no ha tenido ningún tipo de contacto con nosotros. Se la apoyó en un momento de la Jogupen, pero solamente fue una búsqueda y quedaron con que pues iban a llevar más equipo, pero ya hasta ahí se quedó. Bueno, a mí me quitaron el apoyo después de que yo pues en redes sociales comencé a acusar a Valentín y puse su fotografía. Entonces a mí me dijeron, ¿saben qué? Pues tú no puedes hacer esto y hasta aquí llega nuestra ayuda. En conjunto esta situación social con la situación estructural institucional hace que a pesar de que se hallen o se encuentren a muchísimas mujeres, afortunadamente, sigan en aumento. O sea, a pesar de que se encuentren al, no sé, al 80%, el día de mañana, el día de pasado, esos números se van a estar recuperando. Este es el caso de Rosa Isela. Rosa Isela ya lleva desde el año 2017 desaparecida. Igual que la señora... Igual que la señora Francisca, desde el año 2017 ya va desaparecida. En este caso pues ya llevan bastantes años y pues le han dado nada más carpetazo. Igual este, la joven Angélica, que hasta el momento no sabemos nada. Esto fue a principios de marzo, pero no se sabe nada y sospechamos que igual va para el mismo caso. Las mujeres en muchos espacios, sobre todo espacios rurales o contextos rurales, no nos percibimos o se perciben como sujetas de derecho. No saben, por ejemplo, que tienen derechos o que tienen acceso a instituciones para que se hagan valer sus derechos, como las búsquedas, por ejemplo. Las madres que buscan a sus hijas no saben que hay instituciones que pueden ayudarlas o que tienen la obligación de ayudarlas. Entonces estos números de desaparición muchas veces se convierten en números de feminicidio. Porque no hay denuncias. Porque antes de que una mujer pues aparezca muerta hay un sinfín de violencias, ¿no? Y esas violencias tienen que ver o se conectan también con desapariciones.